Más del 40% de la población unitense es víctima del conflicto armado. Con el fin de conmemorar el Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas, el 21 de abril se llevó a cabo una caminata a la Guadalupana en la cual más de 50 personas de la comunidad participaron. En la conmemoración se contó con un acto simbólico y una eucaristía. El día de hoy en el municipio de La Unión se conmemoró el Día de la Memoria y solidaridad con las víctimas, con la participación de la Administración Municipal, de la S-Hospital San Roque, de la Personería Municipal y la Policía Nacional. Se realizó una caminata a la capilla La Guadalupana donde se realizó una eucaristía y un minuto de silencio con una jornada de la luz en memoria de las víctimas del conflicto armado. Hubo buena participación de la comunidad. Es importante reconocer que este día es muy importante para las víctimas y para el Estado porque es una forma de reconocer las víctimas del conflicto armado y es una medida de memoria y satisfacción para las víctimas. La Ley 1448 del 2011 estableció como una medida de satisfacción de garantías de no repetición, como una medida de satisfacción y de reparación simbólica el 9 de abril de cada año, el Día de la Memoria y solidaridad con las víctimas. Entonces es un deber de las administraciones municipales realizar el día 9 de abril una conmemoración, un evento alusivo a las víctimas a fin de recordarlas. En el municipio de La Unión, el 50% de la población es víctima del conflicto armado. A esa población la personería les hace un llamado. ¿Para qué? Para que participen de las diferentes actividades que brinda la Administración Municipal para las víctimas, para que participen en las mesas de víctimas, para que conformen veedurías ciudadanas a fin de hacerle seguimiento a la política pública para las víctimas. El municipio tiene una política pública para las víctimas que es transversal a todos los programas que se desarrollan en la Administración Municipal. Entonces desde la personería les hago un llamado para que conformen veedurías y se haga este control social a la política pública y también para que participen en la mesa de participación de víctimas y en todos estos eventos que se programan para ellos, porque se programan es para ellos. Entonces por eso es importante su participación y también es importante que participen para que no queden en el olvido las víctimas del conflicto armado. No queden ustedes en el olvido ni sus familiares. Yo soy parte de la Asociación de Víctimas, soy gestora de la Fornada de la Luz por el momento que hasta ahora lo hemos ejecutado, aunque se paró un tiempo de no hacer la Fornada de la Luz por la pandemia. Para nosotros es muy importante las víctimas porque es un espacio donde nos reuníamos mensualmente y hemos hecho muchas cosas como Trocha por la Vida, Mesopotamia, hemos estado con todas las víctimas del conflicto armado. Me parece muy importante y es un espacio donde uno esparce sus pensamientos en otras cosas. Es muy importante y es de admirar las personas que desde su vereda se desplazaron como San Miguel Santa Cruz se desplazaron para estar aquí en esta Fornada de la Luz. Aquí actualmente habemos aproximadamente por ahí 50 personas y muchas personas no pudieron estar por su motivo de transporte. Hacemos la Fornada de la Luz. Para ellos es muy importante porque es las víctimas, los desaparecidos. Entonces en esta caminata vemos la solidaridad de todo un pueblo. aquí desde el parque principal, acompañados por la personería. Fue muy bonito porque es reflexionar en cómo es la solidaridad y que a nosotros sí como personas nos importa el dolor o la vida del otro. Entonces fue muy bonito. Y aquí la reflexión que hacíamos es el lema que tenemos. No más ni una víctima más, otro municipio es posible. Y oramos mucho por la paz de todo el mundo. No solo de aquí de nuestro municipio, sino de todo el mundo. No, 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 no.